Música Lámpara fiel que luz me das En sendas de renal Fuente de Dios, de fe, de paz Y gloria celestial Lámpara fiel Eres luz celestial Guía mis pies Al hogar celestial Pan eres tú de nuestro ser Tu celestial maná Carta eres en que pueda leer Las glorias de Jehová Lámpara fiel Eres luz celestial Guía mis pies Al hogar celestial Eres palabra tú de Dios De Cristo voluntad De Cristo voluntad Al hogar celestial Al hogar celestial Sabiduría celestial De ti quiero aprender En esta vida terrenal Y transformar mi ser Lámpara fiel Lámpara fiel